Vamos, quédate la Mario Cuando un balón suena así, todo el mundo sabe que es portero Y en ese momento, tienes que parar tu momento, quedarte ese balón Y que la gente te esté mirando 5 segundos Después de un sonido, el impacto mayor es el silencio Y disfruta del momento, y disfruta del momento Y después inicias juego ¿Vale? Y lo que te vuelvo a decir Que la clave está en la respuesta Y la respuesta es esta Tu estado cambia tu estatus Tu estado cambia tu estatus Si yo estoy así, provoco derrotismo Provoco pesimismo, provoco victimismo Si yo estoy así en el campo, provoco liderazgo Provoco resiliencia Provoco que no me importa fallar Porque voy a estar atento a la siguiente Y ahí está la diferencia de los mediocres a los que llegan ¿Vale? Buen trabajo Dame un abrazo, Cocone Venga, bien chavales Buen trabajo a todo el equipo Ok, lo que te doy Es un ritmo envío Tú está bien poder Eh, sí Eh, sí Ahí está Me estás Yo voy a ir Cuando estoy Cuando estoy Ni Ni Todos Y Que estás Todo 泊